Televidentes de SNC Bayudupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En el momento en que se encontraba detenido en la estación de policía del municipio de Becerril, un presunto delincuente identificado como José Antonio Herrera Ortiz, le lanzó materia fecal a un uniformado que lo custodiaba para desarmarlo y posteriormente intentar huir del lugar. Este sujeto está señalado de hurtarle a un ciudadano 5 millones de pesos y otros elementos de valor, pero luego de cometer dicha acción, la comunidad lo atrapó, le propinó una golpiza y lo entregó a las autoridades. Es de anotar que la pareja sentimental de este hombre, identificada como Yeiris Ríos Mejía, intentó junto con otras personas hacer una sonada para sacarlo del lugar donde se encuentra detenido, pero oh sorpresa se llevaron las autoridades cuando le solicitaron el documento de identidad y se percataron que esta mujer estaba procesada y había sido cobijada con la medida de detención domiciliaria, la cual estaba infringiendo. Este par de joyitas fue judicializada y enviada a prisión. Tomó posesión como nuevo secretario de salud municipal, Olmer Jiménez Dita, quien se venía desempeñando como gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, entidad en la que será reemplazado por Miguel Soto. En el municipio de Soledad Atlántico fue capturado a Liz Antonio Rojas Núñez, señalado de haberle propinado una brutal golpiza a su compañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 3 de abril en el municipio del Paso Cesar. Y lo cierto es que venía afectando a su pareja sentimental mediante actos que no solo la afectaban física, sino también psicológicamente y por eso se ha dispuesto su captura para que responda por el delito de violencia intrafamiliar agravada. En una clínica de Valledupar falleció Juan David Gutiérrez de León, de 18 años, quien sufrió un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de una motocicleta y colisionó con otro vehículo similar el pasado 17 de mayo en el barrio Don Carmelo. En materia de orden público, el alcalde Mello Castro aseguró que la ciudad se encuentra lista para la próxima jornada electoral. Nosotros venimos haciendo parte de un PMU nacional y por supuesto departamental, garantizando siempre el ejercicio y la articulación de toda la institucionalidad, fiscalía, policía, CTI, gobernación, alcaldía, para garantizar la tranquilidad y para que la gente pueda ir a votar libremente. Cumpliendo con los compromisos pactados, el rector de la Universidad Popular del César Robert Romero Ramírez ordenó el pago a los docentes ocasionales. En Valledupar ya se había hecho lo mismo con los docentes de la sede de Agua Chica. Hoy le hemos cancelado las prestaciones sociales del año 2021 a los docentes ocasionales, que eran los que nos faltaban. Luego de varios meses de labores investigativas, las autoridades desarticularon la banda delincuencial denominada Los Palermos. En donde se capturan 15 personas por orden judicial en 15 diligencias de allanamiento. Son los presuntos responsables de homicidios selectivos, tráfico de estuperfacientes, extorsiones y amenazas a nuestros comerciantes, principalmente acá en Valledupar. Debido a la creciente del río Magdalena, en el municipio de Tamalameque, fue decretada la calamidad pública. Nuevas baterías sanitarias fueron entregadas en la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita. El próximo 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales. Adalberto Salas, más conocido como Diomedito o el rey de los Guasimales, invita a los colombianos a votar. Yo invito aquí a mi gente, el domingo, este domingo, que se pongan las pilas, para ver, hay que ver la pelea esa, quién va a hacer el combate y el que va a ganar. Hay que esperar para ver, mi gente sabrá por quién van a votar, cada quien tiene su candidato. Me están diciendo para que les haga el verso, que el que va a ganar, el que va a perder. La verdad es que yo no estoy con ninguno de ellos, sí puedo hacerles balas, apoyar, pero yo no estoy con ninguno de ellos. Te regalo una rosa es el sencillo musical que estrena Alejandro Manga. Es una nueva canción de la autoría de Javier El Piro y Zuleta, titulada Te regalo una rosa, es una canción muy bonita, con un poema muy personal, muy lindo. Quiero enviárselos a toda la gente que le guste el vallenato romántico a nivel nacional e internacional. Hay esta serenata de amor, es testigo de nuestro amor infinito, deseo para ti lo mejor, te amaré hasta el final del camino, mi delirio.